No sé lo que me pasa, mi actitud la desconozco Me siento inofensivo ante el poder de tus encantos Mi voluntad doblegas con una simple sonrisa Y esa dulce mirada me aprisiona, me hechiza Me tienes en tus manos, soy adicto a tu presencia Requiero cada día del aroma de tu cuerpo Aunque me digan loco, yo no puedo resistirlo Porque te necesito, yo te adoro, eres mi visión Te drona de mis sueños Me tienes atrapado en el hechizo de tus besos Eres dulce tormento, clavado en mis entrañas Y no pienso escapar aunque a veces pierda la calma La drama de mis sueños Tú tienes esa clave Que controla mi universo Me rindo ante tu cuerpo Princesa consentida Eres tú lo mejor que me ha pasado en esta vida Porque eres tú mi vida Ahora es dueña absoluta de todas mis emociones Y verte cada día es mi único aliciente Y veo en tu mirada que también sientes lo mismo Es un amor que solo durará unos cuantos siglos Te drona de mis sueños Me tienes atrapado en el hechizo de tus besos Eres dulce tormento, clavado en mis entrañas Y no pienso escapar aunque a veces pierda la calma La drama de mis sueños Tú tienes esa clave que controla mi universo Me rindo ante tu cuerpo Princesa consentida Eres tú lo mejor que me ha pasado en esta vida Porque eres tú mi vida